Tengo una curiosidad Quizá me puedas ayudar Vamos a experimentar Este sueño nunca va a terminar Este sueño nunca va a terminar Vamos a experimentar Es que verte a ti me pone mal, mal, mal No te voy a dejar escapar Es que verte a ti me pone mal, mal, mal Ya no me puedo aguantar No te voy a dejar Es que verte a ti me pone mal, mal, mal No te voy a dejar escapar Es que verte a ti me pone mal, mal, mal Ya no me puedo aguantar Una curiosidad Ayúdame Vamos a experimentar Y ya no me puedes ver No te voy a dejar No te voy a dejar No te voy a dejar Gracias por ver el video.